La ruta de la hamburguesa La ruta de la hamburguesa, estamos con Julio en el Texas, un clásico de toda la vida de la Sierra de Guadarrama con sus gris y con sus hamburguesas. Julio, ¿dónde vamos hoy? Muy buenas, muy buenas camarada, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué nos ha preparado hoy? Nuestra querida y terrible Grizzly. Oh my God. Muchos ya la conoceréis, hemos salido en televisión muchísimas veces gracias a este producto. En A3, varias veces en televisión española, Tele Madrid, y esta es nuestra Grizzly. La ruta de la hamburguesa, qué mejor que podemos hacer que presentar nuestra Grizzly. Pero os la voy a presentar, la Grizzly, porque merece una presentación. Vamos a por ella. Por un lado, correcto, tenemos las 1.500 personas que se han enfrentado a ella durante esta última década, porque somos los primeros locales que empezaron con ese tipo de reto, y únicamente de esas 1.500 personas, 80 aproximadamente son las que han conseguido vencer a esta macro hamburguesa. Eso es un tipo de presentación. Por otro lado, también os diré que esta es una hamburguesa muy sencilla. Aquí podéis ver a lo mejor un tipo de elaboración o podéis creer que no. Carne de la Sierra del Guadarrama, de denominación de origen. Pan de chapata, de una panadería que tiene 100 y pico años aquí en Guadarrama. La carne de aquí de la sierra, carniceros de aquí, de toda la vida. Producto autóctono de la sierra. El pan, por supuesto, agua, harina, sal. Punto, punto pelota. Y la cuestión es la carne. Al final podemos subir un poquito, a ver si no se nos rompe mucho. Aquí la vemos perfectamente. Pero bueno, aquí con sus rincos y tal. Pero bueno, el ingrediente está dentro y hay que descubrirlo. Pero la calidad de la carne, la calidad del pan, un buen queso, un buen tomate, una buena lechuga, cebolla pochadita, sartén, pim pam, pim pam, dándolo, un buen pepinillo. Instrumentos muy básicos y clásicos de la hamburguesa. Esta es una hamburguesa clásica. Una de las más clásicas que hay. Tenemos otras hamburguesas más elaboradas. Pero esto es puramente clásico. Es de un clásico que asusta. No lleva ningún tipo de salsa. ¿Por qué? Porque al final está saboreando la carne, el producto, el bacon, ni muy pasado, ni muy hecho, en su punto. Al final, cosas muy sencillas, pero que si se hacen bien, son una auténtica gozada. Yo siempre digo que es una experiencia religiosa esta grizzly. Si te la comes entera, a lo mejor no te parece tan rica la parte final ya, porque puedes estar... Pero bueno, para la ruta de la hamburguesa tendremos una mini grizzly. Sí. También en pan de zapata, mismos ingredientes, mismo todo, de la cual podrías degustar aquí, de forma especial, para la ruta de la hamburguesa de mi amigo... Alberto, pero más pequeña la hamburguesa, ¿no? Sí, claro, porque es una pequeñita, esto es para valientes. Está la grizzly, ¿en cuánto tiempo te la puedes comer la grizzly? Esta tiene una hora. Una horita para comerte. Sí, tienes que llamar, reservar, y tienes una hora para hacerlo. Por aquí han pasado los más grandes. Sí, sí, yo le he visto, yo le he visto. Aquí el récord lo tiene Piranha Ball, madrileño. Sí, sí, sí. Es increíble, Piranha Ball. La tiene con ocho minutos. Sí, sí, se ha comido esto. ¡Ocho minutos! Y yo lo he visto, no digáis que es mentira, porque yo lo he visto. Aquí ha estado Randy Santel, que es el norteamericano, el tío que más retos tiene en el mundo. Ha estado Reina One, tiene Sanier, tiene... Bueno, tengo una chuleta, ¿vale? Porque si se me escapa alguno, ¿vale? Se va a lanzar a dar cómico. Venga, pues día a todos, día a todos. Joe Chalenburger, ¿vale? De los primeros que organizaron y que organizamos la grizzly, que estuvo él como pionero. Piranha Ball, por supuesto, por sus ocho minutos. Tenemos a Anier, tenemos a Valentín Martín Ferrer también, ¿vale? El marino que está por ahí con su barco, con la armada. Ese es un máquina, ese es terrible, ¿vale? Adrián, el Nutribestia, en fin, y algunos más, perdonadme, que se nos van a olvidar, ¿no? Bueno, lo importante es que tenemos una ruta de la hamburguesa, pero a un tamaño, evidentemente, más reducido para poder degustarla y... Pequeña no va a ser. Pequeña no va a ser. No va a ser. Aquí lo único que hay pequeñito soy yo, ¿vale? Bueno, Julio, pues nos vemos en la ruta de la hamburguesa aquí a degustar la grizzly. Perfecto, me parece estupendo. Un saludo. Mucho ánimo ya por ello. Hasta luego. La ruta de la hamburguesa.